Estamos cerca del Merendón, la más alta montaña aquí en San Pedro Sula. Puedes ver el signo de Coca-Cola en el medio de la montaña. Coca-Cola, parece que tiene una pequeña parte de la montaña. Puedes ver también que los stoplights aquí en San Pedro Sula no funcionan hoy. ¿Y de Japón cuántas personas han venido? Un poco. Un poquito, ¿verdad? Pero aquí hay uno más de Japón hoy, disfrutando el hermoso sendero aquí en el famoso Merendón. Estaba leyendo en el periódico hace unos años que en la montaña, en el Merendón había narcos, laboratorios y cosas así. Eso no es peligroso aquí ya. Ya no existe ya. Eso fue hace cuantos años? Sí, varios años, ¿verdad? Bueno, aquí ya está seguro, ¿verdad? Aquí podemos caminar tranquilo. Hasta 300 personas al día vienen y hasta varios japoneses como me dice mi amigo aquí. Disculpe, una pregunta. Ese río ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese río, amigo? Río de piedras. Río de piedras. Sí, tienes mucha razón porque yo miro muchas piedras. Supongo que esas son las piedras que usan para que los carros no parquen, ¿verdad? Oiga, ¿y eso aquí qué es? ¿Este agua para qué es? Para lavar la mano. Siempre para la bioseguridad, ¿verdad? Con agua fresco, limpito, heladito del río piedra. Qué bonito allá, me gustaría ir a bañarme, pero no traje mi traje de baño. Aquí en la entrada, aquí hay un pequeño plato de tierra que puedes comprar. Oh, buena seguridad. Como puedes ver, un carro de policía. Justo por aquí. Vamos a caminar. ¿Qué supone que esto aquí? Es una residencial, lo más de bella vista. Hasta parece que tiene un banco adentro, banco de occidente. ¿No? ¿Desechos caninos? ¿Cómo así caninos? ¿Qué significa? Ah, de perros. Wow, ¿qué es esto aquí? Deslizamiento. Hay casas en el lado del río. El aire aquí es muy bonito. Es un poco cooler, porque está más alto en la altitud. Aún 100 grados Fahrenheit cada día, casi todo el año. Aquí en el Merendón, es mucho cooler. Y hay muchas canciones, que es muy útil para el ambiente aquí. Aquí hay un señal de alerta. Vamos a ver qué dice esto. Básicamente dice que hay que tener cuidado con las caras subiendo y subiendo la carretera aquí. Así que la carretera de piscina también es básicamente una carretera donde las caras subiendo y subiendo. Así que tienes que tener cuidado, especialmente si estás con niños aquí. O sea, ahorita este roto dice que tenemos que caminar a la izquierda. Pero ahorita llegó una ciclista que estaba haciendo en el otro lado, casi para atropellarnos, ¿verdad? Aquí es bien peligroso, aquí corre mucho riesgo con los carros y los ciclistas. Ellos creo que no miraron ese rótulo. Deben de poner ese rótulo un poquito más cerca aquí a la calle, ¿verdad? Está un poco escondido. Pero oiga, aquí ya llevamos varios minutos caminando y no miramos a nadie. Aquí hay otro canto de piscina. Muy bien, puedes ver todos los reciclables aquí, todos los plásticos. Es genial que las personas están cuidando la montaña protegida aquí. Oiga, ¿por qué así? Allá dice prohibido el paso. ¿Qué tiene allá, crees? Sí. Ah, esa es la casa de alguien. Allá no vamos a ir entonces. Se ve que hay una casona allá de tres o cuatro plantas parece. Qué grande. Y también allá el dueño se cuida. Se cuida al medio ambiente con ese basurero. Veo muchos caminos de piscinas en todo lugar, pero aún no he visto un perro. ¿Y por qué crees que aquí en Honduras hay tanta naturaleza hermosa? Tantas montañas, ríos y no llegan muchos turistas. Hay lugares como Costa Rica que tienen la misma naturaleza como aquí en Honduras. Pero allá sí llegan bastantes turistas. Pregunta, de aquí para los otros de Pocasola, ¿cuánto nos falta todavía? Para ahorita está comenzando. ¿Está comenzando todavía? Está comenzando, comenzando. ¿En serio? Pero ya estamos un poco cansados. Ah, no. ¿No? Falta la mitad, no han llegado ni la mitad. Oiga, esto es una gran aventura. No sé si vamos a lograr llegar al tope. Claro que sí. Las piernas están reclamando mucho ya. Para llegar al rotulo de Coca-Cola. Para llegar. Para llegar. Para llegar. We just passed by a house with a guard of the shotgun. So we're not going to go in there. Disculpe, de aquí hasta el rotulo de Coca-Cola, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cómo está? Miren, no tengo información de brotar un poquito larguito. En serio. So I was just told by one of the public workers here that the telephone poles have been damaged from hurricanes Eta and Iota. So people here are hard at work repairing the damage from the hurricanes. Disculpe, de aquí hasta el rotulo de merendón, ¿cuánto tiempo más falta? Falta bastante. Falta bastante todavía. Yo miro que aquí no hay mucha gente que está caminando. No sabes por qué eso. No, es que caminan más temprano algunos. Más temprano, estamos un poco tarde. No es que es peligroso aquí, ¿verdad? No, no. Si no andan, si esconden los celulares, a la vista no han estado saltando. Ah, pero no es recomendable tener celulares así. Sí, a la vista no. Y la gente más que todo, ¿para qué hacen ese senderismo? Por salud. Ah, y usted por salud también. Yo veo que usted está en buena forma. ¿Cuántos peces a la semana hacen estos peces? Lunes a viernes. ¿Todos los días? Todos los días tenemos allá. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo ese ejercicio? Uy, ya tengo más de 12 o 15 años. 15 años. Aquí las personas de San Pedro Sula se ponen en forma caminando. 15 años todos los días seguidos aquí en Merendón. Sí, porque yo tengo 63. Pero usted parece que te estuviera con unos 30. ¿Verdad? Y tengo un canal de YouTube para mis amigos de Japón. Y quiero que la gente conozca los lugares hermosos aquí de Honduras. Y yo soy admiradora de tu país. Ah, ¿de Japón? Sí, me encanta. Y yo soy admirador del país de usted. Vale, pues mucha suerte. Que caminen 15 años más todos los días. ¿Verdad? Y la saluto para 15 años. No, aquí aprendí en las calles de progreso. Los progreseños me enseñaron el español. Son mis maestros de español. Gracias progreseños. Estamos aquí caminando por la primera vez. A Rotel de Coca-Cola. Vengo de Japón. Y no sé si ustedes saben cuánto es de difícil de llegar de aquí para allá. Como una hora y media hora. Una hora y media. Pero el guardia nos dijo como era media hora. Pues era mentira entonces. Sí. Dios mío. Aquí vemos un signo que dice la vuelta de los chivos. Oiga Angie, ¿qué significa la vuelta de los chivos? ¿Qué es un chivo? Los cabros. Cabros con cuernos. ¿Y por qué? Aquí hay bastantes cabros que pasan. Oiga, ¿no está abierta la pulpería aquí? No. Pero hay otra más. Hay otra más arriba. Quería un poco helado y café. Qué combinación me gusta. Esa combinación bien hondureña. Así que las piernas ya están un poco cansadas. Entonces vamos a descansar un rato. Esta área aquí. Fue un much slide. Se ve como desde el huracán Eta en Yotai. Se ve este gran pedazo de metal. Estaba bajando. Hola. ¿Qué pasó aquí? Disculpe. Con derrumbe. Sí, en la Eta. Sí. Este es el árbol de amor. Se ve como. Se ve. Muchos espíritas se acercan. Te amo. Chiqui. Nk. A ver quién es. Alguien con mucha fortuna. Con mucha suerte. Porque alguien le ama. Aquí hay otro pulpería. Un gran pedazo. Un gran pedazo. Un gran pedazo. Tenemos cocodras. Gatorade. Para 28 o 38 lempiras. No lo vamos a encontrar hoy. Este chico ahí. Se ve muy feliz. Se ve muy feliz. Se ve muy feliz. Se ve muy feliz. Aquí el camino se rompe. Me siento un poco perdida. No sé si voy a ir a la izquierda o la izquierda. Oiga, cuidado, cuidado. No, mejor vamos para la derecha. Porque este de izquierda se ve que es peligroso. Como puedes ver, aquí estamos a la vuelta de los morados. ¿Cómo así los morados? Enamorados. Enamorados. Decía otra cosa. Pero parece que alguien que se enojo tal vez con su novia o novio. Vino a quebrar el rótulo. Me imagino, ¿verdad? Aquí a la vuelta de los enamorados, como pueden ver, es verdad. Porque aquí hay, yo miro muchos enamorados aquí caminando bastante en esta vuelta. Estamos casi en la cima. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque puedo ver el agua. Imagino que esta agua viene de algún lugar en la cima de la montaña. Vamos a ver cuánto caldo es. Vamos a ver cuánto caldo es. Sí, es muy caldo. Muy caldo. Se viene muy fresco, directamente de la montaña. Espero que no sea de la tierra de alguien. Enamorados. We found a source of the spring water. That I had felt just a moment ago. Let's get a little closer. Let's see where it's coming from. It's coming down pretty strong. ¿Se puede tomar ese agua, Angie? No, no se puede. Peligroso, sí. Eso está peligroso. Pero está bien masifro, mira. I see another sign. Vuelta del codo, it says. ¿Cómo hace vuelta del codo, Angie? ¿Qué significa eso? Es tu mano. Elbows. Elbows turn. ¿Y por qué crees que dice eso? Por la curva. La curva es así, bien fuerte. Creo que lo hemos hecho. Parece que estamos casi aquí en la cima. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo hemos hecho aquí en la Coca-Cola. En Merendón. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho en la cima. En Merendón. Hiking trail. Merendónico. Merendónico. Estamos aquí. Mira todas las banderas. Qué bonito aquí. Es un jardín. Bien hermoso. Aquí están vendiendo coco. ¿Cómo se ve? Se ve que aquí ya se venden arbolitos. Están por venta. Qué bonito lugar aquí. En la cima de Merendón. Se pueden ver. Signos de todos lados. Vamos a cuidar del ambiente. Porque esta es una montaña hermosa. Como puedes ver. Mira este gel. Sanidad de gel. Para las manos. Vamos a ver. Se funcionan bien. Justo así. Para asegurarse. Bueno, bueno. ¿Dónde venden estos cocos? Aquí. ¿Sí? Muchas gracias. Aquí. Puedes limpiar las manos. Como esto. Wow. Vaya. 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 ¿Qué nombre es la tienda? Aquí. ¿Sí? El nombre de Alliany. Alliany se llama? Alliany. La tienda Alliany. ¿Usted es la dueña? Sí. Ah, su papá. ¿Y cuánto vale el coco? 20. 20. ¿Quién son ahí? ¿Un guineo o qué es? Es un plátano así. ¿Plátano así que se come? ¿Cuánto vale esto? No, no, no. ¿Eso no es para vender? Es para usted. Gracias. ¿Aquí al promedio cuántas personas vienen aquí al tope? Al día. Al día vienen como unas 100. Oiga, durante la pandemia, ¿cómo han sido el movimiento aquí? ¿Más gente? Cerrado. Cerrado está. ¿Cuándo abrieron? Hace poco. Hace poco, no abrieron que fuera. Las personas aquí en Menendong llevan sus medidas de biosecurity para el COVID, como un signo. Hola. Este es jugo para naranja. Sí. ¿Y cuánto cuesta? Un precio. Ah, está a buen precio, ¿verdad? Se ve que está cocinando algo en estos platos. Y se viene aquí y se come demasiado o toma demasiado coco, como pueden ver. Aquí tiene medicina para el estómago. Se ve aquí que hay banderas en todos lados, de diferentes países. ¿Cómo llegaron estas banderas aquí? Bueno, vinieron cada hombre del país. Entonces aquí todavía no hay una bandera de Japón. No. Así que tengo que traer una bandera de Japón. ¿Pero de Estados Unidos aquí hay? No. ¿En serio? ¿Esa bombita había un cumpleaños? El cumpleaños de la niña. ¿De la niña? ¿Ayer? ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí? Ya seis años. Seis años de estar trabajando. O sea, hace un poco usted era así como su hermana? Sí. ¿Trabajando aquí? No, aquí en todo el mundo me conoce. ¿Verdad? No, Dios mío. ¿Y caminas? Sí, también. ¿Todo eso? Sí. Los domingos hacen baile de Zumba. ¿Oiga? Sí. ¿Le encanta el cumpleaños? Sólo le puedo dar a 20.000. Muchas gracias a Frandi. Gracias. Vamos a tomar el coco de Frandi. ¿Como cuántas cocos crees que ha partido así como HP? ¿Más de mil? No. ¿Diez mil? ¿Más? ¿Cien mil? Por ahí. Vamos a comer. Con gelatina. Bien rico. Este es el nutritivo, ¿verdad? Sí. Mira esta hermosa decoración. Se ve muy nueva. Blasas. Las plantas hermosas. Esto es un área para niños. Mira esto. Tienes que tienen un pequeño premio. Un pequeño playground. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño para mí. Un pequeño table aquí. Un pequeño cine. Así me imagino que la gente mira la tele. Viendo las novelas y los partidos de fútbol. Celebrate familia. Celebrate familia. Vamos a ver. Esto está quebrado, ¿verdad? Vamos a ver como funciona esto. Está trafiando los brazos. Está viejo ya. 998. 299. Y mira. Esto está un poco viejo. Esto no es nuevo. Estamos bien esto, creo. Creo que debe sentarse, ¿no? Así es. Sentado. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Así es. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Me gustó esto. Wow, beautiful. Look at this view of San Pedro Sula. How beautiful it is from up top here in Merendón. Look at that.